Se ve incómodo, se sentís muy vivo Es que se ve como muy vivo Miren el mes, miren el mes, hola Se hace el carro, se ponen los anteojos y se va a ir a ser re vivo, pero a la hora de ser vivo Se asustás, eh Después dicen que somos buenos Ahí va, ahí va Ahí está bien Sí, aparte del rayo este que cae en la cabeza Ahí, pero fuera de eso O sea, igual tengo que probar el sonido Para eso, pero más o menos La ubicación Es que es lo mismo como va el rayo Un, dos, tres, cuatro This is all This is all I don't wanna mess it up I like it all to be just right I can stand it when you're cold I like it better when I feel the walk of your love I can't help but stop my feeling It's gonna be upside down Telling me that you're the one Telling me that you're the one That you gotta be, you gotta be mine Yes, you gotta be mine Sometimes I can sleep at night Sometimes I can sleep at night This is all 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video